Con un gol del capitán Manuel Madrid en el tiempo de compensación, los mineros de Zacatecas rescataron el empate uno por uno ante el Celaya en un duelo donde estaba en juego la cima de la Liga de Expansión. El partido de la fecha 10 se disputó en la cancha del Estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas y enfrentó a los dos mejores equipos del torneo. En el inicio del cotejo, el Celaya, que permanece invicto, salió a comerse el campo. Presionaron en todo el terreno de juego y al minuto 15 de acción lograron el fruto de su esfuerzo. Emiliano Ozuna condujo la pelota por banda izquierda, quebró hacia el centro, remató, pero el arqueo zacatecano desvió el balón. Fue ahí que la pelota le cayó a Guillermo Martínez, quien solamente la tocó para marcar el 1 por 0. Fue en el complemento que se presentaron las jugadas más peligrosas de los mineros. Primero Luis Hernández disparó de zurda y estrelló la pelota en el poste. Después Martín Zúñiga remató en el borde del área chica, pero la defensa de Celaya desvió la pelota. Al minuto 91 de tiempo corrido, Héctor Mascorro llegó por la banda derecha a toda velocidad y cacheteó el esférico para que Manuel Madrid llegara a toda velocidad para rematar en medio de tres defensas y decretar el 1 por 1. Tres minutos después vino un remate del Celaya que culminó en el fondo de las redes, pero el cuerpo arbitral marcó fuera de lugar y el partido concluyó con la igualada. El cuadro de Celaya permanecerá en la cima del torneo Guardianes 2020 con 22 puntos, luego de 5 triunfos, 5 empates y 2 puntos extra. Por su parte, los mineros continuarán en el subliderato del certamen con 21 unidades, producto de 5 triunfos, 4 empates, 2 puntos extra y un descalabro. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.